Para este regreso a clases en un hecho histórico sin precedentes, hemos adquirido y estamos instalando 945 equipos de aire acondicionado para las escuelas que enfrentan condiciones climáticas adversas. El próximo lunes 29 de agosto, pues más de 600 mil niñas y niños van a regresar a clases presenciales. Se cuenta con un presupuesto de más de 26 mil millones de pesos. Con este compromiso presupuestal que estamos realizando dentro del gobierno del Estado es que podemos desarrollar distintos esfuerzos tan importantes como son el programa Educando con el Corazón. Y vamos a beneficiar a más de 133 mil estudiantes de educación básica. En este gobierno estamos trabajando para darles a nuestras niñas, niños y jóvenes todas las herramientas e instrumentos necesarios. Los niños no pueden ir a estudiar sin tener las condiciones adecuadas. Ningún niño en Baja California se va a quedar o aparecer de una situación de que no haya aires acondicionados en las escuelas. Las mejores condiciones.